Gracias por conectar a ustedes esta mañana con nosotros. Y justamente me gustaría empezar esta semana proponiendo una intención, una intención que en los últimos tiempos, creo yo, se ha vuelto bastante difícil de encontrar. Principalmente por el uso de aparatos electrónicos que están abarcando tanto nuestro tiempo. No sé si ustedes lo vivan en su casa o no, pero yo lo vivo todos los días. Por eso me gustaría que esta intención fuera ve a los ojos. Hasta unos ojitos voy a poner aquí. Porque es algo que perdemos cada día más y más y más. ¿Y si? ¿Te has dado cuenta que cada vez la gente está más conectada en su celular cuando le hablas? ¿Y si? Probablemente te están como que escuchando, pero realmente no están poniendo toda su atención en lo que estás diciendo. Por eso justamente esta mañana te invito a que cuando hables con alguien, lo veas a los ojos, así como te estoy viendo yo en este momento. Enfócate en lo que te está diciendo, pero también en su expresión. Porque no sé si saben que el 70% de lo que decimos no lo decimos con las palabras, lo decimos con nuestro cuerpo, a lo que le llaman el lenguaje corporal. No es lo mismo decir, sí, claro, con una mirada directa y asintiendo con la cabeza que decir una cosa así como Roberto Carlos. Sí, claro. Sí, claro, en lo que ves sus fotos de Instagram, ¿verdad? Era actuado, me lo pide. Era actuado. Era actuado, familia. Hay que poner atención a lo que realmente te están diciendo. Muchísimas veces una plática se convierte en un malentendido porque creíamos que nos estaban diciendo algo, pero entendimos otra cosa. Entonces, no estamos captando realmente lo que nos está diciendo el otro, ni su significado, ni lo que nos quiere de verdad transmitir. Así que por eso es importantísimo ver a los ojos de la otra persona cuando hablamos. Y no es solamente una señal de cortesía, no sé ustedes qué piensan. Indica que le estamos dedicando toda nuestra atención. También demuestra, no sé, demuestra seguridad cuando estamos hablando. No creen que cuando ves a los ojos... Es así como mi frase está célebre de seguridad ante todo. Creo que demuestra seguridad. Nuestra mirada directa manda el mensaje de que estamos convencidos de lo que estamos diciendo. Ay, no sé, en la pareja, por ejemplo, creo que es fundamental mirarse a los ojos. Conforme conoces más a una persona, no sé, la mirada te da pistas de lo que la otra persona está pensando, o está sintiendo en una conversación. Y justo cuando estás quizá en el momento de la intimidad, no sé si lo han vivido, pero bueno, estás en el momento de la intimidad, cuando ves a los ojos, tienes otra sensación totalmente distinta a cuando tienes los ojos cerrados o cuando estás yendo por allá. O cuando se le van los ojitos en blanco. ¿Sabes qué? Es complicidad, creo. Es un tema de complicidad, un tema de amor, un tema de compenetración profunda. Literal. ¿No? Sí, literal. No, de verdad. Y cuando tus hijos también te cuentan algo, te hacen alguna pregunta, yo de verdad te invito a que dejes el celular y les pongas muchísima atención porque esa es la manera más efectiva de mostrarles que son importantes para ti y que siempre estás ahí para escucharlos. Y aparte, no sé, dicen por ahí que los ojos son el espejo del alma y ahí te puedes dar cuenta qué están viviendo tus hijos. Si están tristes, si están contentos. Y este es un tip que a mí me funciona. Hasta si te están mintiendo. Sí, bien por sí. Por eso, délos a los ojos. Entonces, mi intención es hoy conecta y ve a los ojos. A mí siempre me preguntan, ¿qué es lo que te gusta de una persona cuando vas a conocerlo? Así les digo, la mirada. Creo que como tú lo dices, la mirada o es o no es. O está o no está la profundidad, el amor. Yo creo que a través de una mirada transparente puedes llegar a ver el alma, como tú lo dices. Y no hay una mentira, digo yo, que no hay una mentira que aguante una mirada profundidad. Totalmente. Sí, y yo creo que las mamás somos expertas en ver a nuestros hijos a los ojos. Y como bruja sabemos qué pasó. O sea, yo veo a Fátima cuando llega y, mi amor, ¿lloraste? Es como... Se me queda viendo con ojos de... ¡Bruja! Ajá. Me acuerdo perfecto. En mi casa era igual. Adriana se me quedaba viendo y me podía leer el pensamiento. Creo que las mamás tenemos ese don, pero no hay que perderlo, como dice Pau, por la tecnología, por estar pajareando. La complicidad que le decía ahorita a Pau justamente, de repente volteas a ver a alguien y ya sabes qué quiere, qué no quiere, y con una pequeña señal, ¡pum! Sí. Algo sucede y dices, ya me entendió, me cachó perfecto. Pero todo fue a través de la mirada. Y sí tiene que ver como con el respeto, ¿no? Es muchísimo respeto. Cuando hablas con alguien que te está dando su tiempo, por lo menos lo volteas a ver. Es horrible cuando hablas y de repente están así por pena o por cualquier cosa y es como que no conectas, ¿no? Sí. Y justo este fin de semana yo estuve con alguien que tiene ojos y le dije, ¿tienes ojos como que bailan? ¿Ah, sí? Sí, sí, como que bailan. ¿Lisco? Es que está visto. Como que te baila el derecho, no más. Oye, está libre para la derecha y para la izquierda. Oye, sí. No, no, ojos sí, como pispiretos, como que bailan, no sé. Pero mira, está bien que los ojos te bailen de vez en cuando, pero por eso te invito a que tus ojos, por favor, conecten con la persona que quieres, a la persona que estás escuchando. Conecta. Haz este ejercicio este día, a ver cómo te va, a ver cómo te sientes. Y vas a descubrir muchísimas cosas, como por ejemplo con Nacho Lozano. ¿Qué tal todo lo que descubrimos con Nacho? Aguántale la mirada a Nachito Lozano, a ver. Sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.